Para nosotros los clientes VIP son más que solo clientes y sabemos lo importante que es tener los materiales a tiempo en la obra es por ello que le ofrecemos la opción de solicitar una consultoría gratuita exclusiva para nuestros clientes VIP para mostrarles las diferentes opciones de compra hechas a la medida para su negocio y necesidades nuestras soluciones business to business de compras digitales están diseñadas para simplificar los procesos administrativos digitalizar y acelerar el ciclo de vida de los periodos realice un pedido de compra en nuestro sitio web directamente desde una cotización o simplemente enviándonos el pedido por correo electrónico le ayudaremos a implementar la solución y le mostraremos cómo sacarle el máximo provecho